¿Qué pasó mi amor? Sí, todavía tengo un chancecito ¿Quieres que juguemos? ¿Te gustó lo que te regale hace ratito? Sí, claro, a ver ya traes todas las cositas Está bien padre, ¿verdad? Bueno, entonces yo soy la que te va a cortar tu cabellito, ¿vale? Sí, muñequito Va A ver si me queda, mira Sí, mira Ok, ok, ok A ver joven Te voy a enseñar los que hay, ¿vale? Mi amor Ven, primero Es este Vas a querer que te corte tu cabello o tu barbita Las dos Ok, mira Está este aquí O también está este Tú elige ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál de los dos? ¿Te gusta más este? Vale Te lo voy a poner, ¿ok? A ver mi amor Me voy a acercar despacito para no lastimarte Muy bien Ay, qué guapo Ay, qué guapo te ves Ok, ahora Te voy a enseñar las barbitas que hay Están Estas de aquí Esta, esta Que es así Esta Esta otra Que es así Y Esta, esta otra Que es como más de Santa Claus ¿Cuál quieres? ¿Quieres esta? Esta de aquí Ok Déjame te la pongo A ver mi amor Te la voy a poner Despacito Con cuidado Para que se pegue Muy bien El velcro Ahí está Perfecto Muy bien joven Me parece Muy atractivo usted Está guapísimo Bueno mi amor A ver Ahora Vamos a Cortarte Primero te vamos a peinar Te vamos a cepillar Muy muy bien Tu cabellito Y tu barbita Ok A ver A ver Te voy a peinar Te voy a peinar Muy bien Para que te veas Muy 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 guapo Así Así Mira Qué guapo Qué guapo te ves Ahora Tu barbita Ok Ok a ver Levántame Esa carita Muy bien A ver ahí Una Cepilladita Nada más A la barbita De este muchachito Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, ahora ya que tenemos esto así, te voy a pasar la maquinita para que podamos cortar muy bien esto No, 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 no Muy bien, ahora necesito que se quede quietecito, ¿vale? A ver, le voy a pasar la maquinita muy despacito, muy muy despacito por aquí Muy despacito Va quedando muy guapo, ¿sí? A ver, le voy a volver a cepillar tantito su cabello para que no quede derechito, ¿vale? Ahora otra vez A ver, aquí al ladito de su orejita A ver A ver, ahí Super despacito 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 Andale Poco a poquito Poco a poquito A poco A poco A poco A poco A poquito 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 A Yas a a a a A y ahora sí a start voy a pasar a cortarle su barbita a ver mi amor, quédate quietecito ahí dos, dos, dos ahora acá dos, 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 dos muy bien ahora dos, dos, dos por acá ok voy a la barbita muy bien vamos muy bien perfecto, a ver te voy a dar un espejito ok y te vas a ver y me dices qué tal te parece a ver aquí está te gusta te ves guapísimo mi amor sí a ver quieres ahora intentarlo con otra sí con otra barbita a ver te quito esta a ver la barbita la barbita ahí está muy bien ahora cuál quieres la de Santa Claus ok esta ok a ver te la pongo acá a ver aquí que se quede que se quede bien pegadita ok ahora quieres que te la corte vale a ver solo te voy a cortar un poquito 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 A ver, ahora nada más te la voy a cepillar muy bien, para ver cómo te quedó toda hervita. Perfecto. Usted quedó muy guapo. Qué bueno mi amor, qué te gustó. Sí, mira, vamos a guardar todo esto y ya nos vamos a dormir, ¿vale? Déjame quito este. Ahí. Sí, mira, aquí tienen las bolsitas para cuando lo quieras utilizar tú, ¿eh, mi amor? Aquí está para que guardes tus cositas. Sí. Ok, a ver, te quito el cabellito. Ok, a ver, despacito por el resaltito, mi amor, no te vayas a lastimar. Sí. Y la borbita ya se te cayó. Bueno, ¿guardamos todo? Ok. Bueno, mi amor, vámonos a dormir. Vale. Te quiero mucho. Mucho, 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 mucho. Mucho, mucho, mucho. te quiero bueno mi amor vamos a dormir descansa bye y y y y y y y